Se abre paso ley de regiones que transformaría mapa de la división política y administrativa del país. Serían cinco superdepartamentos manejados por cinco supergobernadores. Consejo de Estado decidió a favor de la nación, demanda que senadores habían interpuesto contra algunas multinacionales. Tendrán que pagar 13 billones de pesos. Congreso discutirá sometimiento de las BACRIM en trámite ordinario y no a través del Fast Track. Un SOS para salvarle la contaminación ambiental a la Ciénaga Grande de Santa Marta, hace el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en el tercero de los encuentros regionales por la reconciliación. Senado autoriza capitalizar a Satena con 92 mil millones de pesos para renovar su flota y mejorar su operación aérea. El Consejo de Estado produjo un fallo trascendental para las finanzas territoriales. Acogió una demanda que representa aproximadamente 13 billones de pesos para los presupuestos regionales. La justicia corrigió un privilegio que le habían otorgado a multinacionales de hidrocarburos y minería en relación con el IVA que debían pagar. Las empresas petroleras y mineras deberán devolverle al Estado más de 13 billones de pesos gracias a la intervención de los senadores Marixa Martínez, Alexander López y Jorge Enrique Robledo. Hay un artículo del Estatuto Tributario que dice que las empresas descentralizadas, o sea sector público como Ecopetrol por ejemplo, pueden descontar del impuesto de renta lo que pagan por regalías. Pero la norma es clarísima, artículo 116, las descentralizadas. Entonces a algunos privados les pareció pues muy inteligente pedir que esa norma se les aplicara a ellos. Y les solicitaron eso a la DIAN la primera vez y la DIAN les dijo no señores, no se puede. Se lo solicitaron la segunda vez y les dijeron no se puede. Y en la tercera vez no faltó pues el funcionario extraño de la DIAN que dijo que sí se podía. Aseguran los senadores que las empresas mineras y petroleras privadas deberán cumplir el fallo del Consejo de Estado y pagar los impuestos que desde el 2005 Colombia dejó de percibir por un mal concepto de la DIAN. Concepto que desafortunadamente es ilegal, concepto que se hizo por fuera de la Constitución y la ley. Así que no solamente el funcionario está violando la norma sino también las empresas petroleras y mineras quienes no pagaron los impuestos como tiene que ser. Es que en Colombia el que no paga impuestos o va a la cárcel o le aplican las multas. Y esto tiene que aplicarse también para las mineras y las petroleras así sean muy ricas y muy poderosas. Los senadores le enviaron una carta al ministro de Hacienda solicitando hacer lo necesario para recuperar los 13 billones de pesos y al Contralor General Edgardo Maya para que haga seguimiento en la recuperación de estos recursos. Bueno Yair, por lo menos esta demanda la ganaron las finanzas departamentales porque la mayoría la pierden. Así es, es que son 13 billones de pesos, una cifra enorme que podría funcionar para construir colegios, centros asistenciales de salud, en fin, una cantidad de obras sociales que se pueden hacer. Imagínense todo lo que se haría. Bueno, en otras noticias, los foros regionales por la reconciliación que adelanta el Senado de la República llegaron a Santa Marta. Una ciudad que merece toda la atención del Estado, del Gobierno Nacional por el potencial turístico que tiene. En ese sentido, líderes sociales y empresariales expresaron sus preocupaciones al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Jorge Pulido, en la capital del Magdalena, adelante. Marcela Yair Correa, el saludo. Programas de cobertura en salud, en educación y sobre todo empleo para la comunidad arhuaca, ha pedido el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al Gobierno Nacional, aquí en Santa Marta, en el tercero de los encuentros regionales por la reconciliación. El senador también ha manifestado que es urgente descontaminar la ciénaga grande de esta ciudad porque el daño ambiental es muy grave. De 27 mil toneladas de peces que cobraban, hoy solo cobran 3 mil, de manera que hay un empobrecimiento de la población. De esta manera, el presidente del Congreso alertó sobre la catástrofe ambiental que enfrenta la ciénaga grande de Santa Marta por la alta contaminación de basuras y la desviación del dique destinado a cultivos agropecuarios para usufructo de particulares. Qué terrible que hay ríos que antes bajaban de la Sierra Nevada, que antes desembocaban en la esquina grande y ahora desembocan en fincas del sector agropecuario. Y eso lo que ha llevado es la disminución. Esto se traduce en la calidad de vida de la gente y la calidad de vida de la gente es la que se deteriora. En el tercer encuentro regional por la reconciliación, el senador Efraín Cepeda se reunió con líderes sociales e indígenas de Santa Marta y el Magdalena, quienes solicitaron su intermediación con el gobierno nacional para el apoyo a proyectos productivos y programas de empleo. Y el 75% que están internamente, estamos desempleados jóvenes que no tenemos una meta para alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Nos lleva a mal caminos que arriesgan nuestras culturas. En el encuentro regional se escucharon voces a favor de programas para la mujer, que durante años han sido discriminadas y afectadas por el conflicto armado. Y eso implica reconocer que las mujeres sufrieron de manera distinta las afectaciones de la guerra. Entonces, asimismo, la implementación tiene que tener en cuenta un enfoque diferencial para atender las necesidades de las mujeres víctimas del conflicto. Empresarios y comerciantes agradecieron al Senado de la República los encuentros por la reconciliación para abrir sectores como el turismo que ayudan en la consolidación del postconflicto. Lo que se le ha pedido es que ese diálogo se haga en todas las comunidades, que el Magdalena y Santa Marta tienen unas comunidades indígenas, unos campesinos, unos pescadores, unas personas que viven como los buzos, como los hoteleros, como los informales que viven del turismo. Estranjeros residentes en la capital del Magdalena afirmaron que el proceso de reconciliación consolida la imagen de una Colombia en paz que debe ser ampliamente promocionada en el exterior. Yo creo que el mundo entero está mirando ahora a Colombia, así que hay una magnífica oportunidad para el país de ponerse las pilas, de trabajar bien. Otra de las peticiones solicitadas al gobierno nacional con la intermediación del presidente del Congreso fue la de reconstruir las vías terciarias para que las comunidades indígenas y campesinas puedan comercializar sus productos, lo cual ayudará a consolidar el acuerdo de paz y a recuperar la producción en el campo. Empresarios del turismo y la Cámara de Comercio han pedido en estos encuentros regionales que hace el Senado de la República que la inversión extranjera llegue de manera real y efectiva. Tanto nacionales como extranjeros puedan invertir ahora que está Colombia en el proceso de paz y que viene para el posconflicto, porque es la única manera de que esto sea efectivo, haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta es la información que tengo desde la capital del Magdalena. Regreso con ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias. Y el mapa político y administrativo de Colombia podría cambiar radicalmente. Una ley impulsada desde el Congreso busca integrar al país en cinco superdepartamentos que serían administrados por cinco supergobernadores. La ley que deberá tramitar el Congreso promoverá la unión de los departamentos por necesidades comunes para priorizar los planes y la inversión. La Comisión de Ordenamiento del Senado inició el estudio y estructuración de un proyecto de ley que busca la creación de cinco superregiones que aglutine varios departamentos de acuerdo a sus fronteras geográficas y con enfoque diferencial con el fin de la descentralización administrativa. Allí se plantean unas macrogobernaciones, cinco macrogobernaciones, cinco macroasambleas departamentales con unas funciones muy específicas. Vamos a mirar eso desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la conveniencia también para el país si es viable o no este proyecto de ley. La ley de las regiones es una iniciativa impulsada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, para fortalecer la autonomía administrativa de las regiones. Además, una mejor reglamentación de las regalías. Las regalías están para compensar los efectos negativos que se causan con la exploración y explotación del petróleo. Quitaron eso y a esas regiones petroleras se multiplican la cantidad de los habitantes, se multiplican las necesidades. Es decir, si se duplica una población, pues hay que hacer nuevas escuelas, colegios, centros de salud, carreteras. Esta norma, cuya discusión se inició en el Congreso, es considerada vital en el proceso de fortalecimiento de las regiones autónomas y de planificación que busca consolidar una real descentralización administrativa. El Senado le dio alas a Zatena, la única aerolínea que llega a sitios donde en muchos casos ni siquiera existen aeropuertos adecuados y las pistas son precarias. La empresa, que tiene una alta participación del Estado, recibirá una gran inyección de dinero durante los próximos dos años para renovar su flota y mejorar su operación. Un salvavidas le entregaron los senadores de la Comisión Cuarta a la empresa aérea Zatena. Autorizaron a la Nación y al Ministerio de Hacienda para que se le entreguen 92 mil millones de pesos para capitalizarla. Se autoriza la capitalización por 92 mil millones de pesos para reposición de equipos y para el aumento de rutas sociales. Obviamente que Zatena tiene un plan de negocios en el que se aspira que a partir del 2018 existe el equilibrio suficiente entre los ingresos y egresos que tiene la empresa. Zatena cubre 96 rutas nacionales, 24 de ellas consideradas sociales, destinos como Nuquí en el Chocó, La Macarena en el Meta, Puerto Leguizamo en el Putumayo, tienen como único prestador de servicio aéreo Zatena. Esta empresa del Estado, como es Zatena, que presta un servicio esencial social al país, debe ser apoyada en el 100%. Durante la aprobación del presupuesto de capitalización, senadores hicieron un llamado para revisar las tarifas a destinos como Pasto, donde aseguran el tiquete sale a un alto costo. En Pasto vas a gozar en el carnaval, lo vas a disfrutar, es un espectáculo, es el arte, es la artesanía, es un conjunto de variedades culturales. Pero la gente que no conoce eso prefiere ir a Miami, los costos son más bajitos. Un vuelo internacional es más bajo que un vuelo nacional, eso es un imposible. Zatena tiene 55 años de servicio y cuenta con una flotilla de 12 aviones. La aprobación del presupuesto pasará ahora a la plenaria del Senado para que pueda ser capitalizada la empresa. Y en un nuevo intento por lograr la paz, las comisiones primera de Senado y Cámara iniciaron la discusión del proyecto de ley que permitiría el sometimiento a la justicia de las bandas criminales. La norma no será discutida por la vía rápida o fast track en el Congreso. La creación de un marco normativo para el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales no será tramitado por el mecanismo de fast track, anunció el ponente del proyecto. Se aplazó porque no cabe ya en el lapso del fast track. Y para terminar su trámite tendrá que hacerse por vía ordinaria, de manera que por eso se aplazó el día de hoy, además de revisar unas proposiciones de varios compañeros que implicarán presentar una ponencia más consensuada y que tenga más tranquilidad la Comisión Primera Conjunta del Senado y de la Cámara. Aunque otros senadores consideraron que el estudio de este proyecto de sometimiento de las bandas criminales debe ser estudiado con total rigurosidad. Yo aspiraría a que se vote en contra porque lo que no podemos es decirle a la delincuencia que entre más sofisticada y más organizada sea, mejores las condiciones de tratamiento. Mal mensaje. El gobierno resaltó el trabajo del legislativo para sacar adelante esta iniciativa que ayudará en la consolidación del proceso de paz. Todos estos proyectos están dirigidos a un propósito que es el del aclimatamiento, de la paz y de la implementación de todo lo que es el acuerdo. Entonces, de una u otra manera, todo este acervo normativo tiene un propósito común, que es consolidar la paz. El proyecto legislativo de sometimiento de las BACRIN busca, además, que a las víctimas le sean reconocidos sus derechos. La baja participación en la reciente consulta liberal generó polémica a nivel nacional sobre la conveniencia de este mecanismo de participación ciudadana. A pesar de las críticas, hay quienes la defienden como herramienta vital de la democracia. Algunos la cuestionan y otros definitivamente quieren abolirla. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de un aspecto de vital importancia. Las consultas son un sistema que garantiza la democracia participativa para el bien de una comunidad. ¿Pero es esta herramienta participativa eficiente y cumple con las expectativas de la sociedad? Claro, la consulta es un instrumento supremamente importante para que funcionen los partidos, para que fluyan los principios democráticos. Si se critica la consulta es como si se criticara la elección para elegir presidente de la república. Entonces, ¿qué se debe hacer para que este tipo de consultas no resulten incómodas y tengan más aceptación en la sociedad? ¿Qué requiere eventualmente de una reglamentación interna, sobre todo el tema legal? Si uno ya obliga a las juntas populares dentro de una gran reforma política, creo que ya ese es un primer paso que se podría dar. Es solamente ya es un tema metodológico de fechas, etcétera. Tiene que hacerse en unas épocas que sean importantes. Esta es una época muy difícil, final de año es una época difícil, que distrae mucho. Tiene que ser en unas épocas un poco más claras, en unas épocas donde no haya tanto festivo. Otros no son simpatizantes de estas consultas por el costo y aseguran que un tema que es decisión de un partido se puede resolver al interior de la colectividad. Hay que acabar estas consultas porque no le podemos seguir desangrando las finanzas al país. Y además en unas condiciones económicas donde el país no está en una posición para seguir derrochando este dinero que pudiese servir e invertirse en la verdadera política social o inversión social que necesitan nuestras regiones. Las consultas populares se oficializaron en Colombia a partir de la promulgación de la ley 134 de 1994. Quedó estipulada en la constitución de 1991 como uno de los derechos que garantiza el ejercicio del poder político de los colombianos. El Senado avanza en la discusión de uno de los puntos que modernizará el campo colombiano en el marco del acuerdo de paz. Aprobar el tema de la innovación agrícola es fundamental para allanar el camino a la reforma rural integral. Se abrió en el Senado la discusión de uno de los proyectos más importantes para la reforma rural integral del país. Se trata del plan de innovación agropecuaria que busca la tecnificación, modernización y el apoyo a los agricultores quienes sufrieron durante el conflicto y ahora en la etapa de implementación del acuerdo de paz esperan recuperar sus tierras y cultivos. Hay toda una estrategia de complementariedad de acciones de todas las entidades nacionales, regionales y locales tanto del sector público como del sector privado. Es la articulación de todos los esfuerzos colombianos del sector privado y del sector público para que el campo crezca pero crezca con posibilidades. La plenaria del Senado buscará la próxima semana dar vía libre a este proyecto fundamental en la reforma social que esperan los habitantes del campo. La idea es innovar e incorporar todo lo que tiene que ver con tecnología y avances en lo mismo para el favorecimiento de los campesinos. Pero vuelvo a insistir, el proyecto es importante en la medida en que logre ser aprobado. Se espera que antes del 30 de noviembre, cuando vence el plazo del fast track, la plenaria del Senado le entregue la buena noticia al país de la aprobación del programa de innovación agropecuaria. Alerta en el Senado por la extinción de cientos de especies naturales en Colombia. De las 56 mil especies que hay, los expertos calculan que en promedio dos de cada diez han desaparecido en los últimos años. Urgente llamado para su protección. Son cerca de 1.200 las especies que están amenazadas. 1.503 son objeto de comercio. Expertos calculan que ya se ha perdido un 18% de la riqueza natural. La mayor amenaza para las especies en Colombia es la alteración y desaparición de sus hábitats. Nosotros utilizamos la biodiversidad para producir productos, por ejemplo, se generan maderables, se generan especies nativas que pueden servir en productos agrícolas o la industria alimenticia, etc. Que la biodiversidad se convierta en bioeconomía es una de las propuestas del senador Alfredo Ramos. Hacer una apuesta para que los recursos renovables del país puedan ser una base económica. Profundizar la investigación en especies, vegetales, animales, microbianas, que son algo que no solemos hacer en Colombia. Ahí hay una gran oportunidad. Aunque el país ocupa el segundo lugar en el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercer puesto en número de especies de palmas y reptiles y cuarto en mamíferos, no hay una política pública de protección para ellas. En manos de la Corte Constitucional está hoy el futuro de una ley muy importante para los pensionados del país. Fue aprobada en el Congreso y objetada por el presidente Santos por razones financieras. Así es, Yair. Se trata de la norma que reduce del 12 al 4% el aporte a salud que tienen que pagar los pensionados, quienes en muchos casos no reciben el servicio adecuado. Casi un año dura el trámite de un proyecto de ley desde el momento que es radicado la Secretaría de Senado. Tiene que surtir los debates en comisiones, ajustarlo a proposiciones de las partes y contrapartes. Son muy pocos los que se logran aprobar. Pero para los senadores es más la decepción cuando se hace todo este trámite y al final del proceso. El gobierno nacional no sanciona la ley y es lo que ha pasado en el Senado con proyectos que benefician a los menos favorecidos del país. El primer proyecto. Buscaba disminuir la cotización en salud de los pensionados del 12 al 4% en un acto de justicia social. La aprueba el Congreso en pleno y llega a la presidencia. Y la presidencia objeta un proyecto para cumplirle a las personas que le aportaron a la construcción de nación, que aportaron a construir riqueza. El segundo proyecto. Objetó la ley de madres comunitarias, que es una ley que beneficia a 70 mil humildes mujeres que han cuidado a más de 15 millones de niños en toda Colombia para reconocerles sus derechos laborales. En detrimento de los derechos de los más débiles en este país. Y vuelvo y reitero, de una clase media que está soportando una gran carga de impuestos. En el caso de los pensionados, una comisión del Senado llevó hasta la Corte Constitucional el proceso para que por vía fallo judicial esta ley que favorece a los pensionados sea sancionada. Se realizó en Buenos Aires, Argentina, el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto. En representación del gobierno colombiano participaron el vicepresidente del Senado, Andrés García Zucardi, el senador Mauricio Liscano y Pamela Lozano, secretaria privada de la presidencia del Senado y asesora para programas de transparencia. En el Pleno de Parlaméricas fue reconocido el plan de acción del Congreso colombiano por un parlamento abierto y transparente. Garantizar la democracia directa en la toma de decisiones, como por ejemplo abriendo las comisiones constitucionales del Senado de la República para que los ciudadanos puedan ver la transmisión en directo, puedan enviar comentarios y puedan ser recepcionados por los ponentes o convocantes a debates de control político. Esa sería, por ejemplo, una de las cosas novedosas que tenemos por contar y por supuesto, pues, conversar con otros congresos también. Preocupación en el Senado por la formación y preparación que reciben algunos pilotos en las escuelas de aviación civil. Por la seguridad de los viajeros, senadores pidieron reglamentar la ley marco de la aviación. Elaborar una ley marco de la aviación colombiana que regule las escuelas de aviación y permita la preparación idónea de los pilotos fue el tema de discusión de la Comisión de Seguridad Aérea. La idea es cualificar y que en lo que tiene que ver con la formación se haga el aporte necesario para que la seguridad aérea sea mucho mejor en el país. Senadores aseguraron que se debe garantizar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo, por eso en la preparación de los pilotos no se debe improvisar. Porque es que encontramos ya en la discusión que muchos pilotos y su equipo de vuelo, el equipo de vuelo no conoce la maquinaria que tiene el avión y entonces no podrían ayudar en caso de emergencia a resolver los problemas que se puedan presentar. Congresistas pidieron que para el próximo periodo legislativo las escuelas de aviación, junto con la Aeronáutica Civil, entreguen su propuesta para elaborar una ley marco de la aviación que permita que los pilotos reciban la formación adecuada. Cuestionan en el Senado la idea del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de instalar cinco peajes en las entradas a la capital colombiana. Aseguran que los más afectados serían los transportadores. Lo que se quiere establecer por parte del Senado de la República es si en realidad, en el contexto económico en que se encuentra el país, la capital y los campesinos que transportan alimentos desde los municipios del resto del país hacia Bogotá, sea necesario un peaje más. Esto terminaría afectando a quienes utilizan el transporte público, a quienes deben utilizar esta vía para sus actividades comerciales. afectaría a toda esa población campesina, rural, que habita estos municipios que quedan sobre la vía, pero también a todos los que deben transportarse. Eso tiene implicaciones serias. En los próximos días, la Comisión Quinta del Senado fijará la fecha del debate en el que será citado el alcalde mayor de Bogotá. Con el acompañamiento del presidente del Congreso de la República y varios parlamentarios, se posesionó como gobernadora de La Guajira la dirigente Tania Buitrago, quien fue contralora de ese departamento. Ante la Asamblea Departamental se posesionó la nueva gobernadora de La Guajira, Tania Buitrago. La situación de corrupción en el manejo de los programas de alimentación escolar, así como la migración de venezolanos, hacen parte de su agenda de gobierno. Tania Buitrago fue escogida de una terna presentada por el Partido de la U y el Partido Conservador. Aseguró que gobernará de acuerdo al Plan de Desarrollo para la Guajira un nuevo tiempo. Expectativas, cumplir con el Plan de Desarrollo que tiene nuestro departamento, revisar absolutamente todos los proyectos que se vienen ejecutando, seguir trabajando de la mano del gobierno nacional. El presidente del Congreso de la República, varios representantes de la Cámara y un otro grupo de alcaldes guajiros asistieron al acto de posesión. El Senado de la República trabaja en la mejora de procesos de especialización y actualización de sus funcionarios que tienen tareas importantes en la corporación para buscar la excelencia y la mejor calidad en el servicio público. Los jefes de algunas dependencias que son verdaderos expertos del área legislativa en los temas que maneja su oficina, sean quienes directamente interlocuten con los asistentes a la inducción y reducción. Y también viene un invitado internacional de primerísimo nivel para hacer el gran cierre y dotarnos de unos elementos conceptuales para que esto que se viene haciendo ya por segunda vez se siga consolidando. El 25 de noviembre es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por tal motivo se realizaron actividades conmemorativas. Mujeres congresistas les pidieron a los hombres apoyo para aprobar leyes que las protejan a todas en diferentes campos de su vida diaria. Desde aquí nos unimos a ese llamado. Y ese llamado es a la solidaridad. Y con eso los invitamos a nuestra próxima emisión. Marcela, ¿nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Hasta pronto. La plenaria del Senado se unió a la Jornada Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Con bufanas de color naranja y la campaña de la violencia contra la mujer no tiene nombre, senadoras recordaron las situaciones violentas a las que se enfrentan las mujeres en Colombia. La mayoría de las mujeres víctimas por presunto delito sexual tenían entre 0, 5 años y 17 años. Fueron 13.714 mujeres. Pero la mayoría de casos se concentró entre 5 meses y los 14 años. 9.983. Según cifras, una de cada tres mujeres reporta haber sido víctima de violencia por su pareja. Durante el 2016 fueron asesinadas 997 mujeres y se recibieron 43.717 denuncias. Intolerancia, machismo y celos son los motivos más frecuentes por los que son agredidas las mujeres. Que no se queden calladas, que denuncien, que tengan la fortaleza y la fuerza de poder denunciar todos esos maltratos que hoy nuestras mujeres son víctimas. Las congresistas aseguraron que en Colombia son varias las leyes que se han promovido en materia de prevención y castigo por violencia de género. Sin embargo, la implementación y aplicación ha sido insuficiente. Aquí hay que pedirle a la fiscalía un tema de impunidad que asuma con mayor responsabilidad. Por supuesto que hay que fortalecer entidades, hay que fortalecer las comisarías de familia, por ejemplo. Hay que crear esas casas de refugios, donde la mujer que ha sido violentada pueda ir no solamente a denunciar, sino que también tenga la protección. Durante el evento se pidió fomentar el respeto desde los hogares y las instituciones educativas y crear ambientes laborales saludables para acabar con el fenómeno de la violencia. Soy luchadora por herencia, nunca dejamos de soñar, con corazón mucha conciencia y paso firme al caminar. Aquí estoy, aquí me quedo, aquí estoy, aquí me quedo, con los latidos de mi corazón.